amigos nos encontramos donde va a ser la convivencia de testers celebrando los 100 mil aquí en la resistencia de este lado de este lado es jinetes aquí subes todo jinetes ahí está el módulo de policías y de este lado se convierte en el lago de guadalupe qué tal amigos qué pasó mi juanito bien aquí andamos les ando aquí presumiendo dónde va a ser la convivencia de testers pues aquí está el lugar miren aquí está la tarjeta por si quieren echar su cigarrito chichelita a gusto este para que no les dé mucho calor aquí está la barra tenemos cervecita de barril el destilado que ustedes gusten que podemos encontrar veo torres hornitos bacardín mezcalito de la casa mezcal con este maracuyá les puede preparar este la cautelería que ustedes gustan una palomita un charrito negro lo que lo que lo que les vaya apeteciendo aquí tenemos este las chelitas va a haber este cerveza danesa cortesía de los testers para cuando vayan llegando mesitas la cocina baño de chicas el baño de los los muchachones entonces va a estar bastante bien así que es algo que le preocupa a la banda no si traen a su chica de qué pedo sino aquí todo está todo está tranquilo todo está limpio siempre con las mejores condiciones de salubridad todo pinta para una muy buena una muy buena convivencia y por acá tenemos la barra que qué tipo de snacks pueden encontrar aquí en la barra mi juan pues mira se pueden hacer sushi se pueden hacer este hamburguesas al carbón hot shows quesadillitas tipo este puestecito ya sabes burritos burritos tacos este de arrachera al carbón tacos de de asada de pechuga por si está en la dieta y los nachos yo les recomiendo los nachos es la especializada los nachos son muy buenos con frijolitos con quesito con su chipotlito este la maquinita ahorita está fuera de servicio pero ahorita a ver si la arreglamos rápido para por si quieren echar este su retita de street fighter o de king of fighters o de lo que ustedes gusten entonces este hay cosas que hacer acá si iba a estar bueno y nada más nos vamos aquí afuera para que nos expliques cómo llegan las manos yo les expliqué más o menos la manera de llegar sí pero mira hacia el lado izquierdo digamos viniendo de sur a norte aquí abajo está el club de golf entonces este pasa nada más el módulo de seguridad y aquí a 40 metros estamos ya listos para recibirlos este va a ser el espacio para estacionamiento hay lo que te iba a decir que la banda preguntaba que si podían traer sus roñas las pueden estacionar claro mira todo este espacio de aquí hasta la esquina se pueden meter hasta los coches aquí caben otros 10 carros digo estos amigos se van este temprano entonces no van a estar y de aquel lado está el tec de monterrey y la chamapa lechería entonces si quieren llegar por acá solamente suben retornan y ya estamos aquí listos para recibirlos va pues muchas gracias mi juanito nos vemos el sábado esperamos cámara